Los dos cavernícolas, llamados Ujigro, estaban disfrutando de una tranquila noche alrededor de una fogata. Compartían historias y reían mientras se calentaban con el fuego. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando un fuerte rugido resonó en la oscuridad de la noche. El rugido era tan potente que sacudió el suelo y hizo temblar las hojas de los árboles cercanos. Ujigro, sorprendidos y asustados, saltaron de sus lugares y se miraron con los ojos abiertos de par en par. No podían creer que un dinosaurio estuviera cerca. Sin pensarlo dos veces, los cavernícolas comenzaron a correr tan rápido como sus piernas les permitían. Sus corazones latían desbocados mientras gritaban al unísono, levantando los brazos en busca de ayuda. Su única esperanza era que alguien escuchara sus gritos y viniera en su rescate. A medida que avanzaban a través del espeso bosque, Ujigro se dieron cuenta de que el rugido del dinosaurio se acercaba cada vez más. El suelo temblaba bajo sus pies, lo que les recordaba lo cerca que estaban de la bestia prehistórica. El miedo se apoderó de ellos, pero la adrenalina les daba fuerzas para seguir adelante. Después de un rato corriendo, los cavernícolas vieron una luz brillante a lo lejos. Era una fogata más grande, rodeada por otros miembros de su tribu. Ujigro corrieron hacia ellos, esperando encontrar refugio y seguridad en su compañía. Cuando finalmente llegaron a la fogata, Ujigro se dejaron caer exhaustos. Los miembros de la tribu los rodearon, preocupados por su estado. Los cavernícolas explicaron rápidamente lo que habían presenciado, y todos se pusieron alerta, preparados para enfrentar al dinosaurio si era necesario. Pero, para su sorpresa, el rugido del dinosaurio se detuvo repentinamente. La noche volvió a ser tranquila y silenciosa. Poco a poco, la tensión se disipó y la tribu comenzó a reír y a celebrar la hazaña de Ujigro al escapar del peligro. Más tarde, se descubrió que el rugido que habían escuchado no provenía de un dinosaurio, sino de un volcán cercano que había entrado en erupción. El sonido retumbante y los temblores fueron confundidos por los cavernícolas, llevándolos a creer que estaban siendo perseguidos por un dinosaurio. Aunque Ujigro se sintieron un poco tontos por haberse asustado de un volcán, la tribu los felicitó por su valentía y determinación al enfrentar lo desconocido. A partir de ese día, Ujigro se convirtieron en héroes de la tribu, recordando siempre la noche en la que escaparon de un dinosaurio, y encontraron refugio entre los suyos. Y así, la historia de Ujigro se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando la importancia de la valentía y la unión en momentos de adversidad. Ujigro